A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Gloria a Dios, damos gracias al Señor y gracias también hermanos, hermanas a todos ustedes En estos momentos quiero darle gracias a Dios porque me permite el privilegio de estar con ustedes De estar conectándome con ustedes para compartirles lo que Dios les envía a través de este siervo inútil El tema que quiero darle continuación en este día Es el tema al cual le titulé Jesús el Cristo Existe desde antes de ser concebido Y estuvimos hablando acerca de lo que dice la Palabra de Dios Y la verdad que fue un mensaje que llamó mucho la atención de la gente Porque claramente se disparan los signos de interrogación Cuando nosotros escuchamos esta declaración La existencia de Jesús el Cristo Antes de su concepción Y claramente surge una pregunta A la mente humana común A la gente A la mente humana natural ¿Cómo es posible que alguien exista antes de ser concebido? Porque hay que tomar en cuenta que estamos hablando de un ser Que participó de una naturaleza humana semejante a la nuestra Y podríamos decir La naturaleza humana perfecta La naturaleza humana digna de imitar Entonces al hablar de alguien Que ha nacido en esta tierra Entonces se está hablando de alguien que ha sido creado ¿Verdad? Humanamente hablando Le estoy hablando de lo que piensa La mente común La mente natural Si es alguien que nació Es alguien que fue creado Porque inclusive Hablando de nuestros primeros padres Hablando de Adán La Biblia dice Y creó Dios al hombre A su imagen Y a su semejanza Por lo tanto Tiene uno la idea Como le digo En la mente humana En la mente natural De que si es alguien Que nació En esta tierra Es alguien que fue creado Es alguien Que no puede existir Antes De su concepción Sin embargo Yo hice esta declaración En el mensaje anterior Le titule La existencia de Jesús el Cristo Antes de su concepción Antes de ser concebido En el vientre de María Les voy a citar solamente dos escrituras Que yo tomé La vez pasada En el mensaje anterior Para hacerles ver Que realmente Nuestro Señor Jesús Existió Antes de ser concebido No se olvide El tema de hoy es ¿Cómo es Que Jesús el Cristo Existió Antes de ser concebido? En el mensaje anterior Hice la declaración Que Jesús el Cristo Existió Antes de ser concebido En esta oportunidad Le titulo al mensaje ¿Cómo es Que Jesús el Cristo Existió Antes de ser concebido? Esa es La respuesta Que tenemos que encontrar Hoy Por la revelación Del Espíritu Santo Y Por medio De la Sagrada Escritura Así es que Voy a citarles Solamente Dos escrituras De las cuales Tomé En el mensaje anterior Para dar a conocer Que nuestro Señor Jesús Jesús el Cristo Existió Antes De su concepción Una de ellas fue Primera de Timoteo Capítulo 3 Y en el versículo 16 Que dice E indiscutiblemente Grande es el misterio De la piedad Dios Dios fue manifestado En carne Si usted Lee la Biblia Ahí en Primera de Timoteo Capítulo 3 Y lee desde el verso Catorce En adelante Se dará cuenta Que el apóstol Pablo Le está escribiendo A Timoteo Y le está hablando De que tiene que saber Cómo comportarse En la iglesia Que es la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Le está hablando Acerca De lo que Vino Timoteo A formar Parte de De La casa de Dios Y dice Quiero que sepas Cómo debes comportarte Y el apóstol Pablo Habla de lo que es La fe cristiana Porque dice E indiscutiblemente Grande es el misterio De la piedad Dios Fue manifestado En carne Esto quiere decir Sin discusión Alguna Sin contradicción Alguna No hay forma De discutir esto No hay por qué Contradecir Indiscutiblemente Grande es el misterio De la piedad Al referirse Al misterio De la piedad Esa frase Quiere decir El misterio Que encierra Nuestra fe cristiana Es decir Que nuestra fe cristiana No es cualquier Invención humana Sino que nuestra fe cristiana Es algo real Fundado En el mismo Dios Y que Ahora nosotros Tenemos Esa relación Íntima Con Dios Por cuanto Dios Se manifestó En carne Usar la expresión Se manifestó En carne Es decir Se manifestó En forma Humana Se manifestó En forma De hombre El Dios Que es Invisible Se hizo visible En la persona De Jesús Entonces Les decía Yo la vez pasada Que Si esto Que está aquí Es cierto Lo dice La Biblia Que es Primera De Timoteo 3 16 E indiscutiblemente Grande es el misterio De la piedad Dios fue manifestado En carne Entonces Si Jesús El Cristo Existe Antes De ser concebido Porque Existe Antes De ser concebido Vamos A ir Mirando Algunas cosas Que luego Las vamos A usar Para conectarnos Con otro tema ¿Por qué Jesús El Cristo Existe Antes De ser concebido Porque Jesús No es Un ser Humano Común Como todos Los demás Cuando usted Tenga tiempo Lea Mateo Capítulo 1 Versículos 14 Hacia el 18 Ahí se va A dar Cuenta De que Todos Los Hombres Venían Siendo Engendrados Por otro Hombre Pero en el Verso 18 Dice Así Mateo Pero el Nacimiento De Jesucristo Fue Así En otras Palabras Antes del Verso 18 Usted va A leer Que dice Fulano De tal Engendró A tal Persona Esa Persona Engendró A otra Un hombre Engendró A otro Pero al Llegar Al Verso 18 Dice Claramente Pero el Nacimiento De Jesucristo Fue Así Que Habiendo Se Encontrado Fíjese Bien Que Estaban Unidos Ya Comprometidos Diríamos Mejor En Matrimonio José Y María Se Descubrió Que El Espíritu Santo Engendró Un hijo En María María Se Halló Que Había Concebido Del Espíritu Santo María Se Encontró De pronto Embarazada Por El Espíritu Santo Entonces Si usted Lea No Encuentra Usted Participación Fíjese Bien De José En La Paternidad De Jesús El Cristo O sea Que Ahí No Aparece Que Diga José Engendró A Jesús Sino Que Termina Diciendo El Espíritu Santo Engendró A Jesús Eso Lo Vamos A Ver En El Siguiente Tema Por lo Pronto Solamente Quiero Decirle Porque La Pregunta En Este Día Es Si Jesús El Cristo Existió Antes De Ser Concebido Como Es Que Jesús El Cristo Existe Desde Antes De Su Concepción Aquí Lo Estamos Mirando En Lo Que Le Estoy Diciendo Que Si Jesús El Cristo Fue Concebido Por El Espíritu Santo Entonces En Esencia Espiritual Nuestro Señor Jesús El Cristo Es Dios Es Espíritu De Ahí También Participó De La Naturaleza Humana Por Parte De María Se Formó Allá En Sus Entrañas Se Formó En Su Vientre Se Formó En Su Matriz Participó De La Placenta Se Alimentó De Aquella Mujer Entendamos Ahí De Manera Que Al Final Aquel Niño Que Nació Y Aquel Hombre Que Predicó El Arrepentimiento Y El Establecimiento Del Reino De Dios Era Dios Porque En Esencia Es Espíritu Y A La Vez Era Hombre Porque Tenía Que Ser Hombre Perfecto Hombre Completo Hombre En Todo Ojalá Que Me Entienda Mi Hermano Mi Hermana Entonces Hablar De Que Jesús Existe Antes De Su Concepción Es Hablar De Que Jesús Es La Manifestación En Carne De Dios Por Eso Dice Ahí Primera De Timoteo 3 16 Grande Es El Misterio De La Piedad Dios Fue Manifestado En Carne Está Diciendo El Apóstol Pablo Nuestra Fe Cristiana Está Encerrada En Un Misterio Un Misterio Revelado A Pocos Y Un Misterio Escondido O Es Un Misterio Para Muchos Algo Escondido Para Muchos Que No Tienen La Revelación Y Es Que Constantemente A Mí Me Dicen Porque Usted Menciona Tanto A Jesús Habla Tanto De Jesús Que Usted Es Solo Jesús Y Yo Les Digo Hermanos Hermanas Es Necesario Saber Quien Es Jesús Si Nosotros Llegamos A Conocer A Profundidad Espiritualmente Quien Es Jesús Déjeme Decirle Vamos Hablar Mucho De Jesús Así es Que Miramos Aquí En Primera De Timoteo 3 16 Que Dice Grande Es el Misterio De la Piedad Dios Fue Manifestado En Carne Si Dios Fue Manifestado En Carne Aquel Jesús Llamado El Cristo Que Se Vio En Esta Tierra Era Dios Y A La Vez Era Hombre Perfecto Pero Yo Quisiera Que Viniéramos Ya Para Irnos Adentrando En El Tema Porque La Pregunta Es Como Es Que Jesús El Cristo Existió Antes De Su Concepción Leamos Otra Escritura Que Mencioné En El Mensaje Anterior Para Asegurarles Que El Señor Jesús Existió Antes De Su Concepción Y Es Colosenses Capítulo Uno Versículo Diecisiete Y Dice Así Y Él Es Antes De Todas Las Cosas Y Todas Las Cosas En Él Subsisten Note Esto Hay Colosenses Uno Diecisiete El Espíritu Santo No El Apóstol Pablo Por Sí Mismo Porque Ninguno De Los Que Escribieron Aquí En El Nuevo Testamento Me Refiero A Los Apóstoles Escribieron Porque Ellos Pensaron Que Aquello Era Así Ellos Escribieron Bajo La Inspiración Del Espíritu Santo Y Aquí Dice El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pablo Y Él Es Antes Refiriéndose A Jesús El Cristo Él Es Antes De Todas Las Cosas Cuando Dice Él Es Antes De Todas Las Cosas Está Diciendo Claramente Una Vez Más Le Digo El Espíritu Santo Está Declarando Está Revelando A Través Del Apóstol Pablo Diciendo Él Es Antes De Todas Las Cosas Graves Esto Le Acabo De Decir El Espíritu Santo Le Está Revelando A La Iglesia En Colosas Eso Que Se Le Reveló A Iglesia En Colosas Es Lo Mismo Que Tenemos Que Recibir Nosotros Como Revelación Porque Si Nosotros Tenemos Otra Cosa Como Enseñanza Como Fundamento Entonces No Somos La Iglesia De Cristo Y Aquí Claramente Dice La Palabra De Dios Y Él Refiriéndose A Jesús El Cristo Es Antes Que Todas Las Cosas Cuando Se Hace Esta Declaración Que Jesús El Cristo Es Antes De Todas Las Cosas Claramente Está Diciendo Que Jesús El Cristo Existe Desde Antes De La Creación Porque Habla Es Antes De Todas Las Cosas Es Antes De Todas Las Cosas Creadas Antes Que Se Empezara A Crear Lo Primero Que Fue Creado Ya Existía Él Jesús El Cristo Ahora El Punto Es Como Es Que Existía Está Hablando De Dios El Padre El Creador Ahora Todo Mundo Hemos Leído Todo Mundo Hemos Escuchado Que En Nuevo Testamento Se Habla De Dios El Padre Y Para Que Se Hable De Dios El Padre Tiene Que Hablarse De Jesús El Hijo No Se Puede Usar La Frase Dios El Padre Si No Se Está Refiriendo A Jesús El Cristo Por Lo Tanto Dice Aquí Él Es Antes De Todas Las Cosas Si Jesús El Cristo Existió Antes De Ser Concebido Es Porque En Esencia Él Es El Mismo Dios Ya Lo Vamos A Ir Descubriendo Más Adelante Luego Dice Y Todas Las Cosas En Él Subsisten Eso Dice La Biblia Reina Valera En Colosenses Uno Diecisiete Él O sea Jesús El Cristo Es Antes De Todas Las Cosas Es Antes De La Creación Antes Que Se Empezara A Crear Lo Primero Él Ya Existía Y Es Más Le doy Una Adelante Jesús El Cristo Creó Todas Las Cosas Hay Biblia Para Probarlo Pero También Vamos A Descubrir Que Jesús El Cristo Creó Todas Las Cosas Y El Siguiente Mensaje Tendría Que Ser Cómo Es Que Jesús El Cristo Creó Todas Las Cosas Pero Seguimos Con Nuestro Tema Dice Colosenses Uno Diecisiete El 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 Cristo Es Antes De Todas Las Cosas Lo Cual Podemos Decir Con Toda Seguridad Jesús Es Jesús El Cristo Es Antes De La Creación Antes Que Se Empezara A Crear Lo Que Ahora Se Ve Y Aún Lo Que No Se Ve Ya Jesús El Cristo Ya Existía La Respuesta Que Necesitamos Hoy Es Cómo Es Que Jesús El Cristo Existía Desde Antes De La Creación Y Termina Diciendo Y Todas Las Cosas En Él En Jesús Subsisten Not Es Esa 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 Hablar De Subsistir Primeramente Se Habla O se Tiene Que Hablar De Existir De Vivir Pero Subsistir Se Refiere A Permanecer A Mantenerse A Conservarse Graves Esto Y Si La Palabra Dice Y Todas Las Cosas Subsisten En Él Todas Las Cosas Subsisten En Él Quiere Decir Que Todas Las Cosas Fíjese Bien Que Toda La Creación Se Conserva Por Jesús El Cristo Que Toda La Creación Subsiste Se Mantiene Permanece Dura Tiene Continuación Por Jesús El Cristo Ahí Tenemos Dos Declaraciones Tremendas De Quien Es Jesús El Cristo Y Claramente Dice Colosenses 1 17 Y Él Es Antes De Todas Las Cosas Yo Solamente Tomo Un Versículo Pero Usted Puede Leer El Contexto De Esa Escritura Y Se Va Dar Cuenta Que Está Hablando De Jesús El Cristo Él Es Antes De Todas Las Cosas Y Aparte Dice Todas Las Cosas En El Subsiste Él Es Antes De La Creación Y Después De La Creación La Creación Se Mantiene Sobrevive Subsiste Se Mantiene Dura Permanece Por Medio De Así Dice La Biblia Si Alguien Quiere Decir Lo Contrario Es Su Asunto Pero Así Dice La Palabra De Dios Le Voy A Leer En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Y Dice Así La Biblia Traducción En Lenguaje Actual En Colosenses Capítulo Uno Versículo Diecisiete Cristo Existía Antes De Todas Las Cosas Más Más Claro Como Dicen En Mi Tierra No Canta Un Gallo Fíjese Bien En Colosenses Uno Diecisiete En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Ahí Si Menciona Cristo En La Biblia Reina Valera Solamente Dice Él Es Antes De Todas Las Cosas Acá En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Dice Cristo Existía Antes De Todas Las Cosas Más Directamente Cristo Ya Existía Antes De Todas Las Cosas Como le Digo Aunque Que No Sean Las Mismas Palabras De La Biblia Reina Valera Pero Aún En Esas Palabras De La Biblia Reina Valera Se Hace La Declaración Bíblica El Espíritu Santo Inspirando Al Apóstol Pablo Para Declarar Y Decir Jesús El Cristo Existía Antes De Todas Las Cosas Y Luego Dice Y Por Medio De Él De Cristo Se Mantiene Todo En Orden Así Es Que Mi Hermano Mi Hermana Esas Son Dos Escrituras Que Tome En Cuenta La Vez Pasada Para Asegurarle Conforme A La Palabra De Dios Que Jesús El Cristo Ya Existía Antes De Su Concepción En El Óvulo Femenino De María Yo Creo Que Ahora Es Necesario Que Nos Adentremos Un Poco Más La Pregunta Es Cómo Es Que Jesús El Cristo Ya Existía Antes De Su Concepción Y Yo Quisiera Que Viniéramos A Juan Al Capítulo Uno Y Que Miráramos Lo Que Dice La Palabra De Dios En El Versículo Uno Ya Vamos A Ir Descubriendo Poco A Poco Cómo Es Que Jesús El Cristo Existió Antes De Ser Concedido En El Vientre De María Y La Palabra De Dios Es Clara Por Eso Le Digo A Mí Me Dicen Por Que Usted Habla Tanto De Jesús El Cristo Será Que Usted Es Solo Jesús Porque Habla Tanto De Jesús Bueno Yo le Quiero Decir Aquí Mire Lo Que Dice En Juan Uno Uno En El Principio Era El Verbo Y El Verbo Era Con Dios Y El Verbo Era Dios Aquí Está Hablando De Jesús El Cristo Y No Menciona Literalmente La Palabra Jesús O La Palabra Cristo Pero Aquí Se Está Hablando De Jesús El Cristo Y Para Empezar Le Quiero Decir Dice En El Principio Era El Verbo Para Muchos Hermanos Que No Fueron A La Escuela Como Yo Escuchar La Palabra Verbo Muchas Veces Nos Confunde Porque No La Entendemos Pero Para Aquellos Hermanitos Preciosos Sencillos Que No Saben Que Significa La Palabra Verbo La Palabra Verbo Quiere Decir La Palabra O O Verbo O Palabra De Dios En El Principio Era El Verbo Fíjense Bien Lo Que Dice Está Hablando Del Principio Antes De La Creación Y Se Recuerda Lo Que Leímos En Colosenses Uno Diecisiete Él Es Antes De Todas Las Cosas Él Es Antes De La Creación Si Allá En Colosenses Uno Diecisiete Dice Él Es Antes De Toda La Creación Refiriéndose A Jesús El Cristo Y Acá En Juan Capítulo Uno Versículo Uno Leímos Que Dice En El Principio Era El Verbo O Sea Antes Que Todas Las Cosas Fueran Creadas Existía El Verbo Pues Hermano Hermana Jesús El Cristo No Era Otro Hombre Como Este Que Está Aquí Como Todos Los Demás Hombres Que Nacieron De Un Hombre Y Una Mujer Fíjese Bien Solamente Adán Dios Lo Formó Del Polvo De La Tierra Soplo En El Aliento De Vida Y Fue Un Ser Viviente De Adán Fue Que Dios Formó A La Mujer Cuando Dice Que Extrajo Una Costilla Y Le Formó Su Mujer Solamente Adán No Tu Un Padre Fíjese Bien Y Aquí Podemos Mirar Que Dice En El Principio Era El Verbo O Sea Antes Que Todas Las Cosas Comenzaran A Ser Creadas Ya Existía El Verbo Y Aquí Está Hablando De Jesús El Cristo Y Ya Le Voy Descubriendo Esto Jesús El Cristo Es El Verbo O La Palabra Viviente De Dios Jesús El Cristo Es El Verbo O La Palabra De Dios De Manera Que Podemos Ver A Jesús El Cristo El Varón El Que Nació De María El Que Camino En Esta Tierra El Que Hace Dos Mil Años Un Poco Más Fue Bautizado Por Juan Y Que Empezó A Predicar El Reino De Dios Al Ver A Ese Varón Estamos Viendo A La Perfección En Un Hombre Estamos Viendo Al Hombre Perfecto El No Tenía Pecado Por Lo Tanto Era Perfecto Al Al Mirarlo Tu Ves A Un Hombre Pero Resulta Que Este Hombre No Fue Hijo De Otro Hombre Es decir Otro Hombre No Prestó Su Espermato Soy De Para Poder Engendrar A Jesús El Cristo Y Aquí Nos Dice En Juan Uno Uno ¿Quién Era Entonces Jesús El Cristo O ¿Cómo Es Que Jesús El Cristo Existía Desde Antes De Su Concepción Dice En El Principio Era El Verbo En El Principio Era Jesús Porque Jesús Es El Verbo De Dios Porque Jesús Es La Palabra De Dios Hecha Hombre Dice Así En El Principio Era El Verbo El Verbo Era Con Dios Y El Verbo Era Dios Y Ahí Está Hablando De Jesús El Cristo ¿Por Que Le Digo Que Está Hablando De Jesús El Cristo Porque Necesitamos Leer Juan Capítulo Uno Versículo Catorce Dese Cuenta ¿Cómo Es Que Jesús Existió Antes Antes De Su Concepción Y Dice Así En Juan Capítulo Uno Versículo Catorce Fíjese Bien Y Aquel Verbo Que Es La Palabra De Dios Aquel Verbo O Palabra De Dios Que Era Con Dios Y Que Era Dios Y Aquel Verbo Fue Hecho Carne Not Es Aquel Verbo Fue Hecho Carne Aquel Verbo Se Hizo Carne Aquel Verbo Que No Se Puede Ver Se Pudo Ver En La Persona De Jesús El Cristo Jesús El Cristo Es La Palabra Encarnada De Dios Fíjese Lo Que Dice Aquí Y Aquel Verbo Fue Hecho Carne Y Habitó Entre Nosotros Cuando Dice Aquel Verbo Fue Hecho Carne Quiere Decir Aquella Palabra Se Manifesto Ya Visible En La Persona De Jesús Aquel Verbo Fue Hecho Carne Aquel Verbo La Palabra De Dios Participó De Una Humanidad Semejante A La Nuestra Pero Sin Pecado Y Aquel Verbo Fue Hecho Carne Y Mira Lo Que Dice Ahí En Seguida Hay Muchos Hermanos Que Han Leído Esta Porción Y No La Habían Entendido Fíjese Bien Se Lo Voy A Leer Todo Junto Aquel Verbo Fue Hecho Carne Lo Cual Quiere Decir La Misma Palabra Viviente De Dios Tomo Tomo Forma Humana Y Dice Enseguida Y Habitó Entre Nosotros Fíjese Bien No Habitó Un Hombre Llamado Jesús Entre Nosotros Entre Nosotros Habitó La Misma Palabra De Dios Hecha Hombre La Misma Palabra De Dios En Forma Humana La Misma Palabra De Dios Que Tomo Una Naturaleza Humana Y Se Manifestó Entre Nosotros Y Dice Y Habitó Entre Nosotros Aquí La Pregunta Es Quien Habitó Entre Nosotros Un Hombre Llamado Jesús No Solamente Un Hombre Llamado Jesús Entre Nosotros Hace Más De Dos Mil Años Habitó Hizo Su Habitación En Esta Tierra La Misma Palabra Viviente De Dios En Forma Humana Por Eso Dice Y Aquel Verbo Fue Hecho Carne La Palabra Viva De Dios Se Hizo Hombre Y Habitó Entre Nosotros E Hizo Habitación Entre Nosotros Fíjense Bien Nació De Una Mujer Tuvo Una Casa Como Nosotros Tuvo Un Desenvolvimiento Humano Entre Nosotros Y Era La Palabra Viviente De Dios Y Luego Dice Acá Entre Paréntesis Y Vimos Su Gloria No Se Trata De Ver La Gloria De Un Hombre Común Que Nació Se Trata De Ver La Misma Gloria De Dios La Misma Gloria De La Palabra De Dios Encarnada La Misma Gloria De Dios Porque Su Palabra Encarnó Su Palabra Se Manifestó En Forma Humana Y Se Vio Y Se Vio La Gloria De Dios Dice Y Vimos Su Gloria Y Luego Ahí Viene Ya Otra Parte Porque Dice Y Vimos Su Gloria Como Del Unigénito Del Padre Dice La Palabra De Dios Se Manifestó En Forma Humana Lo Primero La Palabra De Dios Que Se Manifestó En Forma Humana Habitó Entre Nosotros Fue Parte De Nosotros Fue Parte De La Humanidad Porque Participó De Una Humanidad En El Óvulo Femenino De María Y Vimos Su Gloria No No La Gloria De Un Hombre Común Es La Gloria De Dios En La Persona De Jesús Porque Porque La Persona De Jesús Era La Misma Palabra Viviente De Dios Hecha Hombre Y Termina Diciendo Y Vimos Su Gloria Y Ya Añade La Otra Parte La Participación Del Verbo Hecho Carne Y Vimos Su Gloria Gloria Como Del Unigénito Del Padre Ahí Ya Está Hablando De Aquel Varón Que Se Manifestó Por Eso Se Le Conoce Como El Hijo De Dios Grábese Esto Solo En Dos Ocasiones Habla Dios Directamente Dando Testimonio De Nuestro Señor Jesús Como Su Hijo Y Eso Fue Cuando Nuestro Señor Jesús Fue Bautizado Por Juan El Bautista Que Cuando Salía Del Agua Se Oyó La Voz De Dios Que Dijo Este Es Mi Hijo En El Cual Tengo Complacencia Este Es Mi Hijo En El Cual Tengo Complacencia Luego En El Monte De La Transfiguración Cuando Subieron Pedro Jacobo Y Juan Junto Con El Señor Cuando Pedro Dijo Hagamos Tres Enramadas Una Para Moisés Otra Para Elías Y Otra Para Jesús Ahí Se Volvió A Escuchar La Voz De Dios Que Dijo Este Es Mi Hijo En El Cual Tengo Complacencia Solamente Había Alguien Una Persona A quien Aplicarle De Ser El Hijo De Dios Por eso Es El Unigénito Hijo Del Padre Solamente En Jesús El Cristo Se Podía Aplicar Aquello Así es Que Mi Hermano Mi Hermana Por eso Cuando Vemos A Jesús Lo Vemos Como El Unigénito Hijo Del Padre Ahí Lo Vemos Ya Manifestándose Entre Los Hombres En Forma Humana Pero Le Digo No Era Un Hombre Común Igual Que Los Demás Sino Que Era El Verbo Encarnado La Palabra De Dios Hecha Carne Pero Que Le Parece Si Leemos Algunas Biblias En Juan 1 14 Porque Sería Bueno Que Pudiéramos Descubrir Más A Fondo Esto De Cómo Es Que Jesús Existía Antes De Ser Concebido En El Vientro De María En La Biblia Nueva Versión Internacional Así Se Llama La Biblia Nueva Versión Internacional Dice Así Y El Verbo Se Hizo Hombre Mire Que Precioso En Lugar De Decir El Verbo Se Hizo Carne Dice Y El Verbo Se Hizo Hombre La Palabra De Dios Viva Se Hizo Hombre Hombre Dice Y El Verbo Se Hizo Hombre Y Habitó Entre Nosotros Y Hemos Contemplado Su Gloria La Gloria Que Corresponde Al Hijo Unigénito Del Padre En La Biblia El Mensaje De Dios Para Mí Así Se Llama La Biblia El Mensaje De Dios Para Mí En Juan 1 14 Dice Y La Palabra Oiga Que Precioso Y La Palabra Se Encarnó Y Habitó Entre Nosotros Quien Es Esa Palabra Que Se Encarnó Quien Es Esa Palabra Que Se Hizo Carne Quien Es Esa Palabra Que Se Manifestó Entre Nosotros En Forma Humana Es La Palabra De Dios Entonces Quien Es Jesús El Cristo Es La Palabra De Dios Manifestada En Carne Entonces Por Que Es Que Jesús El Cristo Existía Antes De Su Encarnación Porque Jesús El Cristo Era La Palabra De Dios Y Era Hombre Perfecto Entonces Nosotros Al decir Jesús Existía Desde Antes De Su Concepción Debemos Estar Seguros Que Estamos Hablando De Su Esencia Espiritual No Del Físico Que Se Manifestaba A La Vista De Los Demás Al Decir Jesús Existió Antes De Su Concepción Es decir Jesús Es Divino Jesús Es La Misma Palabra De Dios En Forma Humana Entre Nosotros Dice Así Una Vez Más En La Biblia El Mensaje De Dios Para Mí Y La Palabra Se Encarnó Y Habitó Entre Nosotros Aquí No Dice El Verbo Fue Hecho Carne Sino La Palabra Se Encarnó La Palabra Asumió Una Humanidad La Palabra Se Manifestó En Forma Humana Entonces Recuerde Cómo Es Que Jesús Existió Antes De Su Concepción Existió Jesús El Cristo Antes De Su Concepción Porque Jesús El Cristo Es La Palabra Viva De Dios Ahí Podemos Ver Nosotros Que No Aparece Un Padre Humano Para Jesús No Se Prestó El Espermatozoide Humano Para Que Él Fuera Engendrado Sino Que Es La Palabra De Dios La Que Tomó Lugar En El Óvulo Femenino Y Ahí Se Manifestó La Gloria De Dios En La Persona De Jesús Al Aparecer Delante De Nosotros Ya Vemos La Gloria De Dios Porque Jesús Es El Verbo Encarnado Es La Palabra Hecha Hombre Como Dice Aquí En La Biblia Nueva Versión Internacional Y En La Biblia Nueva Traducción Viviente Dice Así En Juan 1 14 La Biblia Nueva Traducción Viviente La Palabra Se Hizo Hombre Y Vino A Vivir Entre Nosotros Mire Que Tremendo La Biblia Nueva Traducción Viviente Dice La Palabra Se Hizo Hombre Y Vino A Vivir Entre Nosotros Por eso Estaba Lleno De Fidelidad Y Amor Inagotable Bueno Vamos Vamos Poco A Poco Adentrándonos En Este Precioso Tema Hermanos Para Muchas Personas Es Algo Fuera De Lo Normal Lamentablemente Hay Muchos Enseñadores Cristianos Que Niegan Esto Que No Creen En Esto Y Hermanos Hermanas Escúchenme Bien En La Biblia Mucho Usted Va a Leer Acerca De Que El Hijo De Dios Se Manifestó En Carne Que Jesús Se Manifestó En Carne Y Yo Tengo Que Hacer Una Pregunta Y Debemos Definirnos O Creemos Que Jesús El Cristo Jesús El Hijo De Dios Se Manifestó En Carne O Fue El Mismo Dios Quien Se Manifestó En Carne Este Va a Ser Un Tema Muy Profundo Un Tema Que Nos Va A Ocupar Mucho Pero Que Es Necesario Tomarlo Uno De Estos Días Porque Eso Aparece En la Biblia Pero O Dios Se Manifestó En Carne O Jesús El Hijo De Dios Se Manifestó En Carne Pero Para Poder Decir Que Jesús El Hijo De Dios Se Manifestó En Carne Hay Que Mirar En Gloria Desde Antes De La Creación A Jesús El Hijo De Dios Para Que Pueda Manifestarse En Carne Pero Otro Día Vamos A Ver Ese Tema Que También Está Muy Interesante El Punto Hoy Es Como Es Que Jesús Existió Antes De Su Concepción Recuerde De Acuerdo A Lo Que Hemos Leído Jesús El Cristo Es El Verbo Encarnado Verbo Significa Palabra De Manera Que Jesús Es La Palabra Viva De Dios Manifestada En Forma Humana Jesús Era Hombre Perfecto Y Era A La Vez La Palabra Viva De Dios Jesús Era La Palabra Viva De Dios Era El Hombre Perfecto Venga Conmigo Porque Hay Gente Que Le Parece Un Poco Difícil Entender Esto A Mi Me Resultó Más Fácil Entenderlo Cuando Leí Lo Que Dice En Juan 1 18 Ya Leímos Juan 1 14 Y Aquel Verbo Fue Hecho Carne Mire Lo Que Dice Juan 1 18 Aquí Hay Algo Muy Hermoso Dice A Dios Nadie Le Vio Jamás Y Alguien Puede Decir Entonces Porque Decimos Que Jesús El Cristo Es El Mismo Dios Encarnado Aquí Dice A Dios Nadie Le Vio Jamás Cuando Usted Lee Eso Tiene Tiene Darse Cuenta Que Se Está Refiriendo A Dios Como Él Realmente Es Y Allá En Juan 4 24 Cristo Dijo Dios Es Espíritu Entonces A Dios En Esencia Espiritual Como Él Es Nadie Le Ha Visto Nadie Le Puede Ver Porque Verle Significaría Conocerle Y Conocerle Significaría Que Tiene Un Principio Que Tiene Un Fin Es decir Que Podemos Conocerle Sus Profundidades Y Eso Sería Como Tener A Un Dios Que No Se Parece Nada Al Dios Que Nosotros Predicamos Por Lo Tanto Aquí Dice A Dios Nadie Le Vio Jamás Pero Mire Lo Que Dice El Unigénito Hijo Que Está En El Seno Del Padre Él Le Ha Dado A Conocer Yo Entendí Mejor Esto De Que Jesús Es El Verbo De Dios Cuando Leí Juan 1 18 Que Dice A Dios Nadie Le Vio Jamás El Unigénito Hijo Que Está En El Seno Del Padre Él Le Ha Dado A Conocer Y Yo Entendí Mejor Esto Porque Allá En Mi Pueblito Allá En Mi Ranchito Allá En El Cerro Allá En La Donde No Había Civilización No Había Ningún Adelanto Gente Que Éramos Allá Del Cerro Allá Se Usaba Una Frase Se Usaba Una Palabra A Veces Se Usaba La Frase Cuando Venían Las Mujeres A La Tienda A Comprar Lo Que Necesitaban Llegaba Un Momento Que Decía La Señora Que Iba A Comprar Al Dueño De La Tienda Don Fulanito No Me Acordaba Que Tenía Que Llevar Maíz Y No Traje En Que Llevarlo Y De Pronto Decía Pero Sabe Que Deme Dos Kilos De Maíz Y Me Lo Llevo Aquí En El Seno Y Entonces Se Quitaba El Rebozo Y Esta Parte De Enfrente La Ampliaba Y Ahí Le Echaban Los Dos Kilos De Maíz Y Se Lo Llevaba En El Seno En Parte El Seno Quiere Decir El Pecho El Seno Quiere Decir Lo De Adentro Del Pecho La Concavidad Del Cuerpo Aquí En El Área Del Pecho También El Seno Según La Biblia Quiere Decir La Matriz Porque Hablándose De María Dice Que Llevaba Al Niño En Su Seno Entonces Si Hablamos De La Palabra De Dios Que Se Hizo Carne Yo Puedo Entender Esto Que Dice A Dios Nadie Le Vio Jamás El Unigénito Hijo Que Está En El Seno Del Padre Él Le Ha Dado A Conocer Y Como Jesús El Cristo Es La Palabra De Dios Y La Palabra De Dios Es Más Fácil Creer Que Sale Del Pecho Allá En Mi Tierra Cuando Alguien Va A Cantar Le Dicen A ver Saca Las Notas De Tu Ronco Pecho Se Tiene La Idea De Que La Voz Está En El Pecho De Manera Que Dice La Palabra De Dios En Juan 1 18 A Dios Nadie Le Vio Jamás El Unigénito Hijo Jesús El Cristo Que Está En El Seno Del Padre Fíjese Bien El Unigénito Hijo Que Está En El Seno Del Padre La Habitación De Jesús Cuando Nació Fue En El Pesebre La Habitación De Jesús Cuando Creció Fue En Nazaret Pero La Habitación De Jesús Desde La Eternidad Es En Dios Fíjese Bien Por eso Dice Aquí A Dios Nadie Le Vio Jamás El Unigénito Hijo Que Está En El Seno Del Padre No Dice Que Estuvo En El Seno Del Padre Como Para Decir Antes Era La Palabra De Dios Pero Cuando Nació Se Convirtió En Un Hombre Y Dejó De Ser La Palabra De Dios Porque Hay Muchos Cristianos Que Así Enseñan Que Jesús Ciertamente Era La Palabra Viviente De Dios Pero Como Dice La Biblia Y El Verbo Fue Hecho Carne Usan La Frase Fue Hecho Carne Como Que Se Convirtió Y Que Al Convertirse Dejó De Ser Lo Que Era Antes Palabra De Dios Y No Es Así Porque Aquí Usted Puede Constatar Lo Que Dice A Dios Nadie Le Vio Jamás El Unigénito Hijo Que No Dice Que Estará Dice Que Está Hoy Y Por Allá En Hebreos Dice Jesucristo Es El Mismo De Ayer De Hoy Y De Todos Los Siglos De Manera Que Cuando Dice Aquí A Dios Nadie Le Vio Jamás Pero El Unigénito Hijo Que Está En El Seno Del Padre Él Le Ha Dado Conocer Que Está En El Seno Del Padre Por Ejemplo Fíjese Bien Lo Que Le Voy A Decir En Este Momento Si No Tuviéramos Audio Por Eso Yo Les Pregunto Siempre Al Comenzar El Mensaje Primero Les Digo Antes De Empezar A Darles El Mensaje Usted Puede Ver Bien La Señal Puede Ver Clara La Señal Porque Me Estoy Presentando Por Televisión O Por Facebook O Por Youtube Donde Tiene Que Haber Una Imagen Y Yo Les Digo La Imagen Está Clara Y Lo Otro Que Les Digo Se Oye Bien El Audio Oyen Bien Mi Voz Entonces Yo Le Digo En Estos Momentos Si Me Quitan El Audio Si No Hay Sonido Usted No Sabe Ni Que Es Lo Que Estoy Diciendo En En Momento Que Me Pongan El Sonido Mi Voz Esta Voz Que Sale De Mi Pecho Llega Hasta Usted Allá En Lo Profundo Y Esta Palabra Que Sale De Mi Es La Palabra Que Dios Le Da A Través De Mi Y Que Sale De Mi Pecho Se Da Cuenta Su Palabra Hermano Hermana Sale De Su Pecho Entonces Figuradamente Mirándolo Desde Este Punto De Vista De Donde Salió Jesús El Cristo Fíjese Bien Para Llegar A Nosotros Salió De Dios Era Parte De Dios Y Sigue Siendo Parte De Dios Por Toda La Eternidad Ojalá Que Me Entienda A Dios Nadie Le Vio Jamás El Unigénito Hijo Que Está En El Seno Del Padre Fíjese Bien Jesús El Cristo La Palabra Viva De Dios Que Está En El Seno De Dios O En El Pecho De Dios Por Así Decirlo Es El Que Le Ha Dado A Conocer Mire Que Preciosa Es La Palabra De Dios En El Verso 18 En Juan 1 18 En La Biblia Nueva Traducción Viviente Dice Nadie Ha Visto Jamás A Dios Pero El Único Que Es Dios Oiga El Único Que Es Dios Ya Aquí Presenta Jesús Como El mismo Dios Manifestado En Carne Pero El Único Que Es Dios Está Íntimamente Ligado Al Padre Íntimamente Ligado Al Padre Fíjese Bien Íntimamente Ligado Al Padre Le Le A Dar Un Ejemplo Bien Simple Bien Simple Tengo Una Taza De Café Aquí Negro Y Tengo Un Vaso De Leche Aquí Pero Yo Ni Quiero Tomar Leche Ni Quiero Tomar Café Quiero Tomar Café Con Leche Aquí Tengo La Leche Aquí Tengo El Café Mientras Que Tengo La Leche Y El Café En Cada Mano Son Una Cosa Diferente Cada Uno Cuando Yo Ponga Café Y Le Ponga Leche Será Café Con Leche Ahora Después De Tener Ya El Café Con Leche Usted Puede Separarme La Leche Y El Café Y Dármelos Aparte Ya No Se Puede ¿Verdad? No Ya No Se Puede Entonces Mi Hermano Mi Hermana Nosotros Debemos Darnos Una Idea Aquí Con Lo Que Nos Enseña La Palabra De Dios Juan 1 18 Nadie Ha Visto Jamás A Dios Pero El Único Que Es Dios Está Íntimamente Ligado Al Padre En La Biblia Reina Valera Dice Jesús El Cristo O El Único Hijo De Dios Está En El Seno Del Padre Está No Dice Estuvo No Dice Estará Está Entonces No Podemos Dividir A A Dios De Jesús Ni A Jesús De Dios Desde El Momento Que Es Concebido Jesús Fíjese Bien Ya Viene Dios Hombre Dios Porque Es El Verbo Porque Es La Palabra De Dios Y Usted Puede Decir Hermano O Es La Palabra De Dios O Es Dios Yo Le Preguntaré Me Escucha Me Escucha Soy Yo Y Esta Es Mi Palabra Y Mi Palabra Llega A usted Hasta Lo Más Profundo Y Algo Está Haciendo Puede Ser Que Le Lleve A La Convicción De Algo Puede Ser Que Sufra Un Cambio Por Lo Que Usted Está Escuchando Porque Es La Palabra De Dios O También Puede Ser Que Alguien Se Moleste Y Se Disguste Puede Ser Que Alguien Me Esté Mirando En Estos Momentos Y Lo Que Estoy Diciendo Me Causa Disgusto Es Mi Palabra Fíjese Bien Que Sale De Mi Pecho Y Llega Usted Usted No Puede Separarme De Mi Palabra Por Eso A veces Cuando Se Dice No Es Que El Que Se Encarnó Es Jesús El Hijo De Dios Y Lo Ponen En Gloria Aquí Se Pone A Dios El Padre Y Acá Se Pone A El Hijo De Dios La Palabra De Dios Que Se Encarnó Perdone La Pregunta Poco Tan Ignorante De Mi Parte Pero Pero ¿Cómo Podemos Poner A Dios Aquí A Dios El Padre Y Al Hijo De Dios Que Es El Que Se Va Encarnar Separadamente De Dios Dejaremos A Dios Sin Palabra No Se Puede Mi Hermano Es La Palabra De Dios La Que Tomo Forma Humana Piensen Esto Y Esto Ya Lo Ver De Otra Manera Y Lo Vamos a Ver En Otra Oportunidad Un Día De Estos Jesús Fíjese Bien Va A Estar En La Gloria De Dios Ya Por La Eternidad Y Nosotros Vamos A Estar En La Gloria De Dios Fíjese Bien Simplemente Para Comenzar Cuando Usted Lea Apocalipsis 21 Ahí va A Descubrir Acerca De La Nueva Ciudad De Jerusalén La Nueva Jerusalén Que Tanto Oímos De Eso En La Nueva Jerusalén Dice Ahí No Habrá Luz Ahí En La Nueva Jerusalén No Habrá Sol No Habrá Estrellas No Habrá Luz De La Que Usamos Aquí Dice Porque La Gloria De Dios Iluminará La Ciudad Y El Cordero Es Su Lumbrera Ahí Podemos Ver Nosotros Que Dios Es La Luz Y Se Manifiesta En Jesús Entonces Cuando Jesús Fíjese Bien Termine Ya Su Labor De Redención Que Ya Se Destruya Todo Esto Que Ya Se Acabe Todo Esto Del Reino Milenial Y Todo Eso Entonces Estaremos En La Gloria De Dios Y Será Jesús El Que Se Manifieste O Dios Se Manifiesta A Través De Jesús Tomando En Cuenta Lo Que Dice Aquí La Palabra De Dios Que Jesús Está En El Seno Del Padre Jamás Podemos Separar A Dios El Padre De Jesús Tan No Lo Podremos Separar Que El Mismo Jesús Esa Humanidad Perfecta Y Glorificada Estará En La Misma Gloria De Dios Nada Más Le Digo Esto Y Aquí Hermanos Hay Mucha Tela De Donde Cortar La Palabra De Dios Dice Por Allá En Hechos Capítulo 7 Que Esteban Estaba Siendo Apedreado Y Cuando Estaba A Punto De Morir Ya Agonizante Dice Vio La Gloria De Dios Fíjese Bien Esteban Vio La Gloria De Dios Y A Jesús Que Estaba A La Diestra De Dios No Era Que Esteban Vio A Dios Aquí Y A Jesús A Su Derecha El Vio La Gloria De Dios Vio Aquel Brillo Aquella Magnificencia Aquel Esplendor Aquella Gloria Vio Aquel Resplandor Y Vio A Jesús En El Poder De Dios Otro Día Vamos A Hablar Acerca De La Diestra De Dios Y Hablar De La Diestra De Dios Donde Se Sentó El Señor Jesús No Es A La Mano Derecha De Dios Porque Dios No Tiene Mano Dios No Tiene Un Cuerpo Como El Nuestro Hablar De La Diestra De Dios Es Hablar Del Poder De Dios El Punto Aquí Es Este De Que Cuando Estaba Agonizando Esteban No Pudo Ver A Dios Porque A Dios No Se Le Puede Ver Pero Vio La Gloria De Dios Vio Aquella Refulgencia Aquella Gloria Aquel Resplandor Y Vio A Jesús A La Diestra O En El Poder De Dios Y Lo Tremendo Es Que Cuando Esteban Que Cuando Esteban Vio Al Señor Jesús Al Señor Jesús Le Dijo Señor En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Señor Recibe Mi Espíritu Él No Pudo Ver A Dios Pero Pero Vio La Manifestación En Carne De Dios Y Le Dijo Porque Con Él Se Tenía Que Entender Señor En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Y Por Allá En Eclesiastes 12 7 Dice La Biblia Que Cuando El Hombre Muere Tiene Que Entregar Su Espíritu A Dios Quien Se Lo Dio Y Acá Esteban Se Encuentra Entregándole Su Espíritu A Jesús El Cristo ¿Cómo Es Eso? Si no Fuera Dios Porque Se Lo Entrega Él Pero Ahí Delante De Esteban Estaba El Mismo Dios Manifestado En Carne La Misma Palabra De Dios Encarnada Y A Él Es Al Que Tenía Que Darle Cuentas Ahí Porque Estaba En El Tiempo De La Manifestación En Carne De Dios Hermanos Hermanas Déjenme Decirles Ya Ya Pasé Del Tiempo Que Normalmente Uso Para Un Estudio Les Pido Disculpas Si En Algún Momento No Pude Hacer Las Cosas Mejor Porque He Estado Batallando Físicamente Y Esto Que Hice En Este Día Fue Algo Que Puse En Las Manos De Dios Para Que Dios Me Permitiera Hacer Esto Y Antes Que Otra Cosa Quiero Darle Muchas Gracias A Dios Por Haberme Permitido Hacerlo A Poco Con Algunas Fallas Con Algunos Detalles Por Ahí Pero Espero Que Usted Mi Hermano Mi Hermana Lo Hay Entendido Amo 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 Gracias.